El Senado la votó por unanimidad ya el año pasado, la votaron todos los senadores de todas las fuerzas políticas, fue presentado por 15 senadores del ARI, del Peronismo Federal, del Frente para la Victoria, del Socialismo, de todos los sectores sociales y sería muy importante que esta ley ahora sea votada también en diputados, porque la unanimidad respecto a la defensa de uno de los bienes más importantes como es el agua, sabiendo de que solamente el 5% del agua que hay en el mundo es posible de utilizar para el consumo y que el 70% de ese agua está en los glaciares y que la Argentina depende en buena medida para el riego, para la agricultura, para la vida humana, en buena parte del agua de los glaciares es importante que la Argentina los preserve, no podemos dejar ni que la minería ni que ningún otro tipo de explotación atente contra el agua, nada que atente contra el futuro de la humanidad, contra el futuro de las generaciones venideras, a nosotros nos tiene que preocupar más que el agua, realmente es una de las cuestiones fundamentales, fundamentales, por eso esperamos que como fue votado por unanimidad en el Senado también siga el mismo destino en diputados.